La construcción de ocho prototipos diferentes para un nuevo muro fronterizo que divida a México y Estados Unidos inició este martes en el área de Otay Mesa. De los ocho prototipos de muro, cuatro serán de concreto y los otros cuatro serán de materiales alternativos, tendrán una altura de entre 5 y 9 metros y estarán diseñados para prevenir los cruces de indocumentados en el área. Las obras de construcción se estima que durarán 30 días. Con un gol de Eduardo Vargas terminó la racha de seis partidos sin perder de Cholos, además que desde la apertura 2012 no le puede ganar a Tigres en casa. Con el 1-0 en contra, el Club Tijuana amanece como séptimo lugar con 14 puntos y los felinos, con un juego menos, son tercero con 16. Atados de pies y manos y con heridas de bala al parecer provocadas por armas largas, localizaron dos hombres asesinados y abandonaron sus cadáveres sobre un camino vecinal del Cañón Rosarito. Los hechos se reportaron cerca de la una de la tarde de este miércoles, cuando lugareños reportaron la presencia de dos hombres que estaban atados de sus extremidades y presentaban visibles huellas de violencia.